En Quito, Ecuador, el gobierno y la guerrilla del ELN empiezan mesa pública de conversaciones para terminar con el conflicto con ese grupo insurgente. En la madrugada de este lunes falleció la sexta víctima del ataque a machete presentado este domingo a todo un grupo familiar en la Comuna 8 de Medellín. Análisis de las proposiciones para lograr un acuerdo de paz final presentadas por el expresidente Álvaro Uribe. Empresarios colombianos piden pacto por la paz. Como una iniciativa ciudadana de respaldo hacia la reconciliación, se conformó la Alianza Antioqueña por la Paz. Un grupo de jóvenes se tomó el vetro de Medellín para avanzar en la campaña Acordemos Ya. ¡Más tercerizados y más remunerados! Trabajadores de MetroPlus y en varias protestan por tercerización laboral. La gobernación de Antioquia, el área metropolitana y los municipios del norte del Valle de Aburrá firmaron convenio para la construcción de infraestructura para las ciclorrutas. Peckerman, el técnico de la selección de color, baraja dos cambios en la nómina para enfrentar a los charrúas. Y esta noche, en nuestra sección de entretenimiento, el Festival Colombiano de Teatro llega a su versión número 15. El tema para esta ocasión, el teatro como memoria de un país. Colares nude, transparencias y encajes son algunas de las tendencias en ropa interior femenina. ¡Gracias!